Hemos recibido distintas consultas respecto a qué es el examen IELTS y para qué se utiliza, en qué consiste y por qué para alguna persona sería importante rendirlo o no. Y es por eso que decidimos hacer este video como para poder explicar de qué se trata. El examen IELTS es un examen internacional que certifica el nivel de inglés que una persona ha alcanzado luego de rendirlo. ¿Qué significa IELTS? IELTS significa International English Language Testing System. ¿Quiénes administran este examen? Lo administra el British Council, lo administra la Universidad de Cambridge y IDP IELTS Australia. Estos tres organismos son los encargados de armar los exámenes, de fiscalizar y de que los estándares se cumplan en todos los países del mundo. ¿Qué tipos de IELTS hay? Existen dos tipos de IELTS diferentes. Uno es lo que se llama el IELTS general y otro es el IELTS académico. ¿Cuál tengo que rendir? ¿El IELTS general o el IELTS académico? Depende de cuál sea mi objetivo a la hora de rendir este examen. Y ahí vamos a la pregunta, ¿para qué se utiliza el examen? En general se utiliza para educación superior, para ingresar en alguna universidad del exterior, para ingresar en algún posgrado, para hacer algún tipo de pasantía, para poder continuar estudios en el exterior. Ese es un uso que se le da al examen. Otro es para certificar el nivel de inglés, para ingresar en un nuevo trabajo o en alguna organización internacional para trabajar. Y la tercera es para fines migratorios. Existen algunos países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que dentro de los requisitos para poder emigrar y obtener una visa de residencia en esos países, solicitan que el candidato, que la persona que tiene la intención de emigrar, haya rendido el IELTS. En general, para fines migratorios, el IELTS que se pide es el IELTS general y obviamente para fines académicos, para ingresar a una universidad, es el IELTS académico. Pero también en algunos países, por ejemplo en Australia, cuando uno quiere revalidar el título de ingeniero para poder trabajar como ingeniero en Australia, el colegio de ingenieros de ese país, pide que la persona tenga rendido el IELTS académico. Entonces, ¿cuál de los dos tipos de IELTS me conviene rendir? Si el general o el académico, todo va a depender para qué quiera utilizar esta certificación internacional. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas o las habilidades que evalúa este examen internacional? El examen IELTS evalúa cuatro habilidades, las cuatro típicas habilidades que siempre se entrenan en inglés. Cada una de esas áreas son secciones diferentes del examen, por lo tanto, el examen tiene cuatro secciones. ¿Dónde está la diferencia entre rendir un IELTS general o un IELTS académico? Hay dos secciones que son comunes a los dos tipos de exámenes y hay dos que son particulares. Todo lo que sea la parte de listening y speaking son comunes a tanto al IELTS general como al IELTS académico. Pero la parte de reading y de writing son diferentes en el IELTS general y en el IELTS académico. Por ejemplo, si pensáramos en un IELTS general, en la parte de writing, ¿qué se le va a pedir al candidato que escriba? A lo mejor una carta porque se dejó olvidado una corbata en un hotel. Entonces, tiene que escribir una carta solamente en el IELTS general. En cambio, en el IELTS académico va a tener que escribir un ensayo de una determinada cantidad de palabras en donde fundamente el porqué las emisiones de carbono están perjudicando el agujero de ozono. Por ejemplo, los temas que se van a tratar son temas más generales, pero del área académica. Por lo tanto, uno tiene que tener mayor vocabulario, estructuras un poco más avanzadas. No es que uno es más difícil que otro. No. Se obtienen distintos mecanismos, son diferentes. Y por sobre todas las cosas, a la hora de decidir qué examen voy a rendir, lo importante es tener en claro esto. ¿Para qué lo voy a utilizar? Otra de las preguntas frecuentes que nos suelen hacer es si el examen tiene vencimiento, digamos. Si yo rendí el examen hace siete años atrás y desde que rendí el examen hasta el día de hoy no estudié inglés, no me actualicé, no seguí poniendo el examen utilizando el idioma. Obviamente, el conocimiento que tengo hoy es muy diferente al conocimiento que tenía a la fecha que rendí el examen, porque previo a eso me estuve preparando. Entonces, esta certificación es como que saca una foto de cuál es mi nivel de inglés en ese momento. Si yo quiero aplicar a una universidad, obviamente que es muy probable que pidan que se vuelva a rendir otro examen o que se demuestre cómo se ha ido utilizando el inglés y cómo se ha ido avanzando en todo esto.